El 13º Abierto Nacional de Paranatación Medellín 2021 reunió en la capital antioqueña a los mejores nadadores de Colombia, algunos países suramericanos y centroamericanos. Cuatro días de competencias en los que estuvieron presentes los actuales campeones paralímpicos, a quienes aprovechamos para que nos enviaran un saludo. Hola amigos, soy Carlos Daniel Serrano, nadador paralímpico, medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Quiero enviarle un saludo a las personas de Urrao, quiero decirle a todos los jóvenes y a todas las personas que practiquen deporte, el deporte cambia vías, que se integren un poco al deporte paralímpico y le metan mucho corazón y empeño a sus sueños. Un saludo desde acá desde las piscinas de Medellín, Carlos Daniel Serrano. Fue una jornada inolvidable para Urrao. Por primera vez un nadador del municipio hacía parte de la competencia como selección Antioquia. Todo estuvo muy bien, me familiaricé con la piscina, conocí a varias personas que ya son campeones olímpicos y todo muy bien. Todo era diferente, la piscina es el doble donde entreno normalmente. Me tuve que ir una semana antes para poder familiarizarme con la piscina y las pruebas eran largas y había que madrugar para ir a los horarios de competencia. Pues vi personas con un grado de discapacidad que a algunos no era poco, a algunos era muy alto, pero todos tenían sus pruebas y todo es de entrenamiento y de amor a las cosas. El triunfo para ellos es significativo, pero más importante aún es su capacidad y oportunidad de superación. Sin duda se convierten en seres con capacidades excepcionales, con la motivación ideal para alcanzar sus sueños y dejar una enseñanza práctica para el resto de la sociedad. Si se quiere, se puede y el apoyo de los demás siempre será necesario.